¡Suscríbete al canal! Las personas que sí los pueden usar podrían estar mejor antes de que yo los vaya a desechar o cualquier cosa. No quiere decir que les esté dando las sobras ni nada de eso, pero son cupones que sirven muchísimo, como por ejemplo estos de aquí que son como unas ensaladas, estos son como macarrones y estos son como bolsitas pequeñas de cereal. Para estos hay unos rebates muy buenos y todavía están con una muy buena fecha. Aquí tenemos de salchichas, de cositas para los gatos, aquí hay de pollos y aquí también tengo de estos que son como de para poner en los helados, como jaleas, estos son de azúcar, aquí está como salsa de soya, aquí de estas marcas, aquí tengo de quesos, aquí tengo estos que son los pickles, también tengo unos para restaurantes de comida, aquí también tengo papitas, golosinas de cabellos para el hombre y condimentos. Acá tengo más de cereales y bueno, juguitos para los niños que ya entran a clases y algunos snacks por ahí. Estos son los cupones que tengo y que los voy a rifar y lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y dejarme aquí abajo un comentario diciéndome que están participando en este sorteo. Para tener doble chance de ganar, compartan alguno de mis videos, el que a ustedes les guste en su Facebook o cualquier red social que tengan y pues yo los sé elegir mediante los comentarios, utilizo un programa para que escojas solo a la ganadora y ese video también lo voy a subir para que ustedes puedan ver cómo es que se escoge a la ganadora. Y bueno, este sorteo lo voy a hacer el día lunes y para enviarles los cupones y que les llegue súper, súper rápido. Así que tienen chance de participar todo este fin de semana y el lunes. Así que espero que les guste muchísimo este video. El lunes se cierra el sorteo, así que apresúrense para que les pueda llegar todos estos cupones que ustedes ven aquí y tienen muy buena fecha de caducidad, así que estén atentas. Me despido, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle deditos arriba a este video. Besos, bye.